¿Qué tal amigos de Con Sabor Jarocho? Hoy estamos aquí en el Parque Juárez, que es un lugar maravilloso, un parque sensacional que ustedes deben visitar. Estamos en el corazón de la capital veracruzana. Radio Televisión de Veracruz y el Consejo Gastronómico Veracruzano nos quieren mostrar, nos quieren hacer cruzar la calle porque vamos a enseñarles a ustedes un restaurante de la cocina huasteca aquí en Jalapa, Veracruz. Vamos a la enchiladería. Vámonos para allá. La masa de maíz clásica de la cocina mexicana y en este caso de la cocina de la huasteca. Enséñanos cómo la estrujan allá en la huasteca. Pues como les dije amigos, ya estoy aquí en la enchiladería. Miren nada más esta mesa y yo creo que es un poquito de lo que hay en la carta, pero bueno, primero voy a agradecer. Ángeles, gracias por recibirnos aquí con esta mesa que, wow, está, yo estoy salivando. Muchísimas gracias por recibirnos aquí con sabor jarocho. Gracias por venir y estar en su restaurante. Muchas gracias. Fícanos cómo surge la enchiladería, ¿no? ¿Cómo es eso de la cocina huasteca aquí en el corazón de Veracruz, en Jalapa, Veracruz? Claro. Bueno, la enchiladería ya vamos a hacer cuatro años en la ciudad de Jalapa. Somos huastecos, venimos de la huasteca veracruzana. Con permiso. Ah, adelante. Originarios de la ciudad de Álamo, Temapache. Traemos esta comida porque queremos resaltar y queremos que no se pierda como la cultura huasteca, que nuestras nuevas generaciones vayan identificando realmente qué es, realmente de dónde somos, que no se pierda esa rica gastronomía tan vasta que tenemos. Yo voy a hacer que no se pierda. Sí. Por ejemplo, tú vas a degustar unos bocolitos que son típicos en un desayuno huasteco. Este es chorizo. Chorizo, claro. Chorizo que lo hacen aquí porque yo vi que aquí abajo lo hacen. Sí, te tocó el procedimiento. Pues, de hecho, nuestro chorizo es realizado en Jalapa, obviamente en esta sucursal donde estamos, que es como nuestra sucursal de producción, pero nuestra receta es huasteca. O sea, nuestra chef, Sonia, se encarga de traer la receta original que le enseñó su mamá y que le enseñó su abuelita. Entonces, hacemos todo el proceso artesanal, todo el enchilado. No es algo tan típico de Jalapa, es tradicional de la huasteca. Y pues sí nos encargamos como de respetar esos sabores, ¿no? De respetar esta tradición que, pues, desayunamos y nos traemos de nuestra querida huasteca. Con una mesa súper vasta, ¿no? Con una propuesta de ustedes para adaptarse aquí a Jalapa porque tienen las enchiladas jalapeñas que son diferentes porque las de la huasteca, que son estas, van como acompañando una porción de carne que puede ser cecina, puede ser como esas enchiladas. Sí, bueno, nuestras, claro, te decía hace un momento que intentamos como climatizarnos a la ciudad donde estamos, ¿no? Hoy estamos en Jalapa. Entonces, hoy la enchiladería agarra su comida, agarra su gastronomía e intentamos decirle a los jalapeños y a los paisanos huastecos que pueden venir y pueden encontrar tanta variedad como ellos lo imaginen, ¿no? O sea, nuestras enchiladas dobladitas que ya sabes que se echa la tortilla al comal con nuestro maíz, obviamente, huasteco, porque es un maíz... Ay, anda por allá, ándale. Este maíz... Es un maíz criollo, es un maíz blanco que se trae del norte del estado. Compramos las cosechas de nuestros agricultores y, pues, lo transformamos acá, ¿no?, en nuestro molino. ¿Y este chile? Ah, bueno, ese es un chile que, mira, estoy como que dándote muchos secretos, pero la verdad es que quiero que la gente conozca, conozca que apoyamos al campo, conozca que esas cosechas nos las traemos del norte del estado, o sea, de Tepecintla, de Chicontepec, de Tantoyuca, de allá es ese chile. O sea, es un chile emblemático que lo utilizamos de manera especial para nuestras bases y para nuestras pastas. Bueno, queremos que nuestro público conozca los secretos, ¿no? Sí, 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 sí. Y por eso luego nos vamos a meter a la cocina. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ese es un chile muy representativo y así como tenemos ese, tenemos el maíz, también tenemos de este lado nuestro pipián, ¿no? Nuestro pipián también es un pipián que es transportado desde la ciudad de Álamo, ¿no? Allá adquirimos las cosechas de los campesinos. Nuestro frijol no es un frijol que se compra aquí, es un frijol que se trae de Tepecintla, que se trae de Álamo, depende, ¿no? O sea, depende de cuánta cosecha tenga nuestra gente. A veces no es suficiente. Entonces, a veces tenemos que ir como de localidad en localidad recopilando las cosechas de ellos y pues saben que la enchiladería va a ir y que agradecemos de verdad ampliamente que consideren vendernos sus cosechas al restaurante, ¿no? Yo me como, como lo voy a hacer ahora, una enchilada y luego me como otra y así me acabo la porción, ¿puedo pedir otra? Claro, las veces que sea. Bueno, la carne no porque es otra cosa, ¿no? Sí, el refil de enchiladas significa que puedes, es como un buffet, ¿no? Claro. Pero como más padre porque el mesero llega a ti, o sea, a ti se te antoja, no sé, la salsa once, ¿no? La que pica más. El mesero te dice cuántas quieres, ¿no? Pues quiero tres, va. De la sirve, de la cazuela, del comal recién salida la tortilla y las entrega a tu mesa. ¿Cómo lo podemos encontrar en las redes sociales? Estamos en todos lados, solo pon la enchiladería en tu buscador y ahí vamos a aparecer. Y están en Murillo Vidal, que es la matriz. Exacto. En Ánimas. Exacto. Y aquí en el corazón de la capital de Veracruz. Así es. Y que sí va a haber chance de, bueno, me puedo poner mi Filipina. Sí, es lo que te iba a decir. Para meterme a la cocina, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, este, yo me voy a comer este último taquito y nos vamos a la cocina, ¿no? Sí. Ah, ok, ya. Muy bien. Pues ya me metí hasta la cocina de la enchiladería. Y no solamente me metí, sino que aquí está Sonia, que es la mera mera de la cocina, la chef. Y nos está recibiendo con todo esto porque nos vas a enseñar a hacer unas cosas. Muchas gracias, Sonia. Gracias a ti por la visita. Y claro que te vamos a enseñar a hacer algunos molotitos, algunas estrujadas para que sepas lo que es el sabor de la huasteca. La masa de maíz clásica de la cocina mexicana y en este caso de la cocina de la huasteca con la estrujada acá y con los molotes, que aquí hay picadillos, pero se pueden rellenar de otras cosas. Nos platicas de eso, ¿no? Sí, claro. Mira, nuestra masa va un poquito colorida. Le ponemos un poquito de chile para que agarre un poco de tono, de diferencia a la de la estrujada, que es va natural. Sí, van rellenos de picadillo, de pollo, o sea, se varían un poquito allá los rellenos. Y ahorita van a ver que, bueno, el nombre es el mismo, pero cambia la presentación. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los molotes de aquí, de Jalapa Veracruz, que en la cuenca del Papa Loapan son empanadas. Ah, sí, sí, sí. Y allá a tus molotes le diríamos puritos, pero a ver, esta masa, que es masa de maíz, está, vean. Está un poco suave, también no es muy aguadita para que puedan moldearse los molotes. Es un poquito, le ponemos un poquito de puré papa para que agarre un poco de consistencia y queden muy suaves al comérselos. Y tiene un poquito de pasta de guajillo. Así es, para darle el tono que tiene ahorita. Fíjate que en la cuenca del Papa Loapan, a la masa le ponen papa, le ponen yuca, le ponen plátano, plátano ruatán. Ah, sí. Entonces eso le da un dulzor, pero siempre la base es la masa de maíz, siempre el maíz es la base, ¿no? Sí, nuestro maíz es 100% natural, no le ponemos minsa o no le ponemos ningún otro. Ya vimos, ya vimos que... Sí, tenemos nuestro propio molino. Lo traen, lo traen, sí. Sí, claro. Sí, tienen su molino y es un maíz criollo de allá de la Huasteca. Muy rica la masa. Oye, pues, este, yo ya quiero aprender a hacer un poco. Claro, te enseñamos, mira, vas a tomar, tenemos aquí unos nailos para hacer las tortillas, te invito a que me apoyes. Ok. Y le vamos a agarrar una bolita. Agarra una bolita. ¿Así? Y, a ver. ¿Sabes hacer tortillas? Claro. Ok, parece muy bien. Creo que está muy grande esta. Sí. Ven. Vamos a tratar de palmearla en nuestra mano para darle forma. Mira, ¿eh? Ya no más. Y, ah, bailan mucho nuestra mesa, pero nos vamos a ir a una esquina. ¿Qué tan...? Ah, hasta ahí. Hasta ahí, ¿no? Sí, hasta ahí. Ok. Mira. Porque así se... Ok. Le vamos a poner un poquito aquí en el centro para que no quede como... Le di así, pero... Así está bien. Así está bien. Ok. Vamos a rellenar con un poco de picadillo que tenemos. Pero déjame mostrar. Claro. Porque vean. ¿Sí? Parece que la hizo con el compás. ¿No? Pero no me quedó tan mal. No, ahí la llevas, ahí la llevas. Ok. Mira, vamos a rellenar con nuestro picadillo. También es típico de la huasteca. Esto es... ¿Un picadillo de res? Sí, claro. De res con papa y zanahoria. Es riquísimo. ¿Sí? Lo rellenamos. ¿Y ahora lo relleno yo? Esta es la manera más fácil de hacerlos. Porque allá en nuestra huasteca tenemos otra manera de trabajar el molote. Pero esta para hacerlo un poquito más práctico y por la gran demanda que tenemos del molote, allá en nuestra huasteca trabajamos el molote de esta manera. Hacemos como una posita en nuestra mano. Y este... Y lo hacemos así. Es como una cazuelita. Una cazuelita. Exactamente. Y lo rellenamos. Que es la misma. Exacto. Pero aquí para hacerlo más fácil y más práctico, hemos trabajado de esta manera y los chicos pues se han adaptado a esta forma. Pero bueno, lo voy a doblar así. Ajá. Y... Mira, está nuestro molote. Mira, Pepe, te me estás adelantando, Pepe, tranquilo. Mira, vamos a acomodar. Vamos a hacer esto. A ver. Mira, Pepe, así. Le hacemos como un taquito. Que no se reviente. Exacto. Y lo hacemos así como que cruzamos. Y... Moldeamos con nuestras manos. Y nomás le damos un girito. Y ya. Que no se reviente para que no brinque la grasa. Yo creo que vas a practicar otro, ¿no? A ver, no está abierto. ¿No? Ahí está. Perfecto. Ahí está. Mira, son dos. Esta es la manera como la trabajan los chicos ya aquí. Y esta es la manera tradicional del aguaste. Esto es esto, ¿no? Ah, jajajaja. Ok, muy bien. Tony y yo terminamos nuestra producción. Y ahora vamos a donde, a la aceite que ya está. Vamos a freír, Pepe, todas estas ricas, este, ricos molotes. Molotitos. Ya está caliente. Sí, claro. Entonces ya se puede... Ir agregando despacio. No nos vayamos a quemar. Vamos a pasar. Que no se abran. No, no. Uy, se abrió. Ya no lo pongas. Ya no, porque brinca. Sí, claro. Tienen que estar bien sellados para que no nos vayan a reventar estos. Estos tardan aproximadamente unos siete minutos en cocerse y estar bien cocidos por dentro. Porque como es un poquito gruesa la mezcla, entonces sí, para que se cozan bien por dentro, se tardan como siete minutos aproximadamente. Los dejamos ahí un ratito y esperamos a... Oye, hay historias de que aunque estén cerraditos, de repente empieza... Claro, nos ha pasado. Es como guerra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién sabe por qué? ¿No? Bueno, hay historias de que empieza a reventarse el molote. Sí, de hecho, hace poco nos reventó uno y sí, es impresionante porque... Claro, porque brinca. Te puedes quemar, te puedes... Gracias a Dios no nos pasó nada. Pero... Y si no estás así ducho en la onda del manejar el aceite caliente, pues sí puedes... Sí, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución para trabajar este tipo de productos porque sí es este... Es un riesgo, la cocina siempre ha sido un riesgo y este... Pero mira, ahí van. ¿Ves? Ahí van. Sí. Y entonces, esto tiene guajillo, pero también hay quienes para hacer... para darle color también, ¿no? Como este... Porque esto también es para... Sí. Además, el sabor es para darle color. También le ponen achiote, ¿no? Claro, ¿no? No es... No es de la huasteca. No es tradicional de la huasteca. Sí, en otras zonas sí usan el achiote, pero nosotros ocupamos todo lo natural. Es el chile, el guajillo, es lo que predomina en nuestra... en nuestra región. Y es un color muy bonito, mira. Eso lo hace... Como que le da más vista. Lo hace en la región maya. ¿Ah, sí? Pero a la hora de empezar a estudiar a los mayas y los huastecos, ahí va sus comunicantes. Aunque están lejos... Sí, sí. Pero los mayas y los huastecos salen de la misma rama, dicen los arqueólogos. Oh, hoy aprendí algo nuevo. Muy bien. Tenemos que compartir muchas cosas, ¿no? ¿Para qué? Nos... Miren nomás. Ahí van. Sí, qué ricura. Listo, Pepe, ya están, mira. Esta es la cocción que tiene que tener un molote. Este es el punto de dorado, ¿no? Este es el punto. Y ahora... Los vamos a sacar, lo ponemos a escurrir y nos vamos a emplatar. Aunque yo creo que por el punto de calor que tenía la grasa... Sí, sí. Este... Pues como que no absorben tanto, pero está bien escurrirlos porque no se... Mira, no se ven... No, salen muy secos, de hecho. No se ven grasosos. No, no se ven nada grasoso. Muy bien. Y ahora los vas a vestir, ¿no? Claro que sí. No hicimos un... Ya se escurrieron. Sí, ya no tiene nada de grasa. Nada, es lo que te decía, mira. Solo vamos a ir los tomando y los vamos a montar. Ese es tuyo, Pepe. Que se vea que... Que se vea que metí mi cuchara. Sí. Bueno, y hubo otro que me quedó mejor, ¿eh? Ah, sí. Creo que es uno de estos. Muy bien. Vamos a agregarle... Llevan un poquito de lechuga. ¿Queso de la región? Sí, claro. Riquísimo, ¿eh? Es puro queso. Vamos a montarlo de esta manera. Le vamos a agregar queso. ¿Y quieres una salsa? Ah, sí. Esa roja le podríamos poner. ¿O de cuál te gustaría? ¿La verde, la roja? Vamos a echar quesito. Ayúdame, ¿sí? Vamos a ponerle aguacate. Ok. Muy bien. ¿Así se ve en de queso? Sí. Ok. Vamos a adornarlo con un poquito de... De jitomate. De jitomate. Y unas rebanaditas de aguacate. También podemos agregarle salsita. Tiene picante esa salsa. Ah, claro. Está riquísima, ¿eh? Salsa roja. Destrujada la llamamos nosotros aquí. ¿Te gusta mucho el queso o poquito? Pues, generoso. Generoso. Vamos a ser generosos. Y le vamos a poner... Montar unas rebanaditas de aguacate. Muy bien. ¿Y con la cuchara? Yo creo que sí. Y ya tenemos un delicioso plato de molotes huastecos. Molotes huastecos. Muy vendidos en la huasteca, muy consumidos. Bueno, que en este caso, decíamos que además del picadillo, puedes hacer con pollo que también es guisado. Sí. Le podemos... O con queso seco, ¿no? El queso, fíjate que es el más riesgoso que exploten los molotes, por lo mismo de que suelta un poco de suero y eso, y entonces tienden a reventarse. Mejor se lo ponemos encima. Exacto, es más rico acá. Y ahora, ¿qué más vamos a hacer? Mira, acomodamos esto por aquí. ¿Te gustan las estrujadas? De todas. Ok, te voy a enseñar una, nada más. Mira, vamos a... La huasteca, la estrujada huasteca. Sí, esta, la estrujada huasteca. Muy este. Esta la... Normalmente se consume en el desayuno, ¿sí? Nuestra estrujada. Y ya van a ver por qué. Sí. Sí, ya me estrujada. ¿Me vas a apoyar? Sí. Ya vi que sí puedes. Vamos a hacer una... Yo lo voy a hacer así. Sí. Vamos a prender nuestro comal, ¿te parece? Le estoy haciendo así para bordear, ¿no? Para que piensen que no quiero que vean. Vamos a calentar un poquito nuestro comal para que vayamos adelante. ¿Así o más delgada? Está perfecto. Sí, más delgada, ¿no? Ok. Pero no son muy delgadas, ¿no? No, no son muy delgadas, es un poquito más gordita que la tortilla normal, la que ocupamos. ¿Cómo ves? Sí, muy bien. ¿Así? Sí, perfecto. Ok. ¿Ya está listo? Sí, la vamos a poner en nuestro comal. Vea, te quemas. Muy bien. Bueno, creo que así es, Sonia, así doraditas. Así es. ¿Ya está? Ya estamos... Para sacarlas. Sí, ya las tenemos listas. Ok. Vamos a trabajar de esta manera. Enséñanos cómo la estrujan allá en la huasteca. Mira, vamos a agregarle un poco de manteca a nuestra estrujada, que quede súper mojada de mantequita. ¡Wow! Manteca de cerdo. De cerdo. Vamos a agarrar nuestras palitas y vamos a ir abriéndola, así, literal estrujándola. Y como está caliente, se empieza a impregnarse la tortilla de esa manteca. Y hasta acá huele. Huele riquísimo. Está sensacional. Y luego... Mira, este es el término de nuestra estrujada. Y aquí las bañamos con la salsa de nuestra preferencia, que tenemos realmente aquí preparada salsa de estrujada o salsa verde. Esta. Vamos a ponerle la roja. Se la agregamos. Y bueno, siempre está la opción de que si alguien no quiere, ya voy a pedir aquí el aceite de oliva extra virgen, tú también la puedes pedir con aceite de oliva, con mantequilla, te decías. Sí, de hecho, mucha gente no les gusta la manteca o no les gusta... Lo quieren con aceite de oliva, con mantequilla. Incluso la han pedido así natural, nada más con mantequita y sal, sin salsa. Hay de verdad variedad de... La manteca de cerdo, hay que decirlo. De forma de hacer. Ahora se ha reivindicado, ahora se está reconociendo, porque además antes se cocinaba con manteca y éramos delgaditos. Sí, supuestamente la manteca es muy, este, que era muy mala y la tenían en un concepto un poquito dañina, pero... Mala Maricruz Olivier. Esa que era mala. Bueno, mira, ya tenemos nuestra estrujada así lista. O le ponemos un poquito más para que quede un poco más jugosita. Ahí va el gusto. Y la montamos en uno de nuestros platos. Es este. Y veo que tienes aquí carne. Mira, la podemos hacer campechana también, nuestra salsa. La tenemos roja, pero al montarla podríamos agregarle un poquito de nuestra... De salsa verde. De salsa verde. Claro. Como al centro, ¿no? Se la podemos poner encima, como... ¿Así? Combinándola así para que se miren los colores. Bien. Súper. Ahí está. Campechana. Sí. Y la vamos a acompañar con unos ricos tricolitos de servir. Tenemos... Vamos a agregarle unos tricolitos. Que sean guisados. Son guisados. Con mantequita por... Muy ricos. Así está bien. Le vamos a poner una carne de proteína. ¿Cuál es la que prefieres? Tenemos la carne enchilada, también es elaborada aquí en la enchiladería. Es... Y esta es una cecina. Esta es una cecina también. Pues... ¿Con qué te gustaría acompañarla? Pues con esta enchilada. Con la enchilada. Se la vamos a poner. Que la hacen ustedes, ¿no? Sí, la preparamos aquí. Muy bien. Vamos a... Y la vamos a agregar quesito para darle más ricura a esta. Estufadita. Y estamos terminando. Sí. ¿Verdad? ¿Qué te parece? ¿Así? Bueno, pues... Aquí está mi... Mi visita a la cocina de la enchiladería. Sonia, muchas gracias. Gracias a ti. Y pues, bueno, yo voy a tener que entrarle... Y como dice la canción, ya con esta me despido. Y pues, vengan aquí a la enchiladería. ¿Verdad, Sonia? Así es. Aquí los esperamos. Gracias. Los vamos a consentir y... Para que disfruten de toda nuestra variedad de platillos. ¿Ricos? Espero que hayan disfrutado de la enchiladería como lo disfruté yo. Nos vemos en el próximo programa por TV+. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!